Ya está, todos han cerrado sus campañas, empieza la veda electoral para que todos pensemos nuestro voto sin spot, sin política en los medios. Y estamos aquí con Fernando González que viene de las entrañas de la política que en este momento se están moviendo muchísimo. Y a él le encanta este momento. Las entrañas de la política, no hay datos, no hay datos certeros. No. Están todos con la incertidumbre. Hay nerviosismo, sí. Nadie quiere arriesgar demasiado. O nadie quiere contar. O nadie quiere contar. No, lo que cuentan tampoco es algo definitorio. Por eso el cierre de campaña tiene un eje geográfico claro que todos lo veníamos viendo, que los políticos tanto del oficialismo como de la oposición lo dejaron en claro siempre. Por eso termina Mauricio Macri con María Eugenia Vidal, con Rodríguez Larreta, con Luz Tov, con todos, ¿no? Todos, todos, todos ahí en ese... Pichetto sin corbata. Pichetto sin corbata, pero engominado. Todos en ese escenario circular que tanto le gusta al macrismo, que le trae suerte, que lo vienen repitiendo con las distintas elecciones. Pero en la provincia de Buenos Aires. En este caso muy cerquita de la capital, porque es Vicente López, donde gobierna el intendente Jorge Macri, para ponerle también un poco de Macri al cierre. Pero se hizo en la provincia porque en el Gran Buenos Aires es donde se da la batalla principal. Es donde puede estar la diferencia para uno o para otro. Exactamente. Por eso es un bastión de cambiemos, juntos por el cambio. Ahora, tanto Vicente López como San Isidro, ahí es donde van a tratar de sacar la diferencia que compense en lo que se llama la primera sección electoral, que es todo el norte del Gran Buenos Aires, con lo que suceda en el sur del Gran Buenos Aires, que es la tercera sección electoral. También Cristina fue al Gran Buenos Aires, en este caso a Merlo, ahí estuvo con Axel Kicillof, tratando de, bueno, también de sacar la mayor posible diferencia en ese municipio y en toda esa región para tratar, bueno, de tener los votos que puedan darle al kirchnerismo la diferencia. Obviamente Alberto Fernández fue a Córdoba, donde Macri está mejor y buscando descontar, pero todo se juega básicamente en la definición en la provincia de Buenos Aires. Vos lo dijiste, estuvo Macri muy emocional con María Eugenia Vidal, una topadora dijo que era. Y le había dicho Jorge Macri una leona. Exactamente. Algo que repiten muchos en el oficialismo. Le cargaron una mochila con 200 kilos, ¿no? A María Eugenia depende mucho la elección del oficialismo, de lo que haga, del resultado que logre María Eugenia Vidal, no solo el domingo, sino el 27 de octubre, y yo sigo sosteniendo la misma tesitura. Para mí es win-win o lose-lose. Es decir, gana María Eugenia Vidal, gana Mauricio Macri en ese caso, o pierde María Eugenia Vidal, yo no creo que tenga posibilidad de ganar en un balotage Mauricio Macri. Para mí eso le daría al peronismo, al kirnerismo un impulso irrefrenable, digamos, una derrota de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Pero ahí se define la cuestión. ¿Sea cual fuera la diferencia de votos? Sea cual fuera la diferencia de votos. Me puedo equivocar, mirá, los encuestadores se equivocan y siguen facturando. ¿Cómo? Deben estar lamentando que no exista el balotage en la provincia. En la provincia están contentos que por lo menos están las PASO. Bueno, digamos que a la provincia de Buenos Aires, a María Eugenia Vidal y a su equipo se le ocurrió una idea. Hagamos la elección un poquito antes. Hagámosla en julio y estando en condiciones, mano a mano, de ganarle Vidal a Kicillof, que ese resultado sirviera para impulsar mejor a Mauricio Macri en la presidencial. Pero Macri, Durán Barba, Marcos Peña y todo el equipo del macrismo no quiso. Cree que lo mejor es ir todos juntos, agarrado de las manos como en Toy Story. Y bueno, ganamos todos o perdemos y queda Rodríguez Larreta. Claro, sobre lo que no hay dudas por ahora es Rodríguez Larreta. ¿Qué quiere decirle la campaña de Kicillof? Yo creo que es una campaña inteligente. Me parece que es una buena campaña. Kicillof prácticamente no se metió en discusiones de economía, no se metió en discusiones de política a lo debido, o a Aníbal Fernández, digamos, a lo debido por lo de hoy. Sí, va revolviendo mierda y todo eso. Me parece que eso evitó la campaña de Kicillof. Es lo que se ve, tengo dos hijos, tengo una esposa, voy a comprar naranjas en San Pedro. Tranquilo, tratando de evitar la conflictividad del kirchnerismo, haciendo su campaña por su cuenta. Cada candidato del kirchnerismo quiso evitar el kirchnerismo. Cristina era buena, Alberto evitó a Cristina, Massa evitó a todos, y están todos en la misma boleta. Y todos evitaron a Massa también. Sí. Bueno, ayer lo llevó Alberto Fernández y para que le dieron... Sí, pero Cristina dijo, ¿dónde está Sergio? Y la que no estuvo ayer es Alisa Kirchner. Atención con ese dato, no estuvo ayer Alisa Kirchner. Lo llevó con el 13D. No, es que está complicada la elección en Santa Cruz. Bueno, eso te iba a decir, tiene bastante laburo en Santa Cruz, donde el domingo se elige gobernador. Ahí, con ley de lemas, no hay segunda opción, no hay nada, se define el domingo, es contra Costa, que es una elección bien compleja. En general, la ley de lemas siempre ha ayudado al peronismo. Con Peralta del lado de la ley de lemas, que esta vez fue por afuera. Exactamente. La elección gobernador peronista. Exactamente, también va a tener una buena elección en Calafate. Bueno, Alisa, digamos, está muy peleado. Ni siquiera tiene asegurado que ella será más votada en los lemas. Por eso. Ser más votado Belloni. Exactamente, Belloni, que es el referente del kirchnerismo en Calafate, que si saca más votos puede terminar siendo el gobernador. Exactamente. Así que tiene ahí una complicación. Pero el centro, ¿no? Las encuestas dicen lo que dicen. Pero dicen de todas las encuestas, ¿no? Son disímiles también. Las que se filtran dicen de todo. No puedo dar números por la veda, pero oye. Del empate técnico, uno, dos puntos, a más. ¿No puedo decir nada? No, no, no puedo decir nada. Igual dijiste empate técnico. Del empate técnico a la diferencia. No, pero dijiste nombres. Ya está. A la diferencia de uno de los candidatos, hay de todo. Hay de todo. Es amplio el margen. Es amplio el margen. Vos podés elegir la encuesta que quieras. Yo quiero esta, bueno, tomate, la pagas vos. Yo creo que es la elección más incierta, y las comparo con la de 1983. Todos ustedes son chicos y no la vieron. Vos también. Bueno, gracias. Con donde sorprendió a Alfonsín ganándole a Ítolo Luder, al peronismo por primera vez en la historia, y la del 2015, donde parecía que Scioli sacaba una ventaja sobre Macri y Massa y termina imponiendo. La sacó y después de un vuelo. Ahora, ¿cómo es? Las fuerzas. Ganó Scioli. ¿Creen más? Ganó Scioli. No, pero en la primera vuelta sí ganó. Ah, yo sé. ¿Creen más? En la segunda no. Pero cuando me quiero no. En la segunda, pará. En la segunda no ganó Scioli. Las fuerzas. ¿Creen más en las encuestas que dicen lo que ellos quieren o le tienen miedo a las otras encuestas? Hay gente muy experimentada, profesional, que sabe. Por eso. ¿Esa gente qué hace? Le cree a las que no filtran. ¿Le cree a las que no dan? A las que no. No, no, no. A la elección a la que es para ellos. ¿Nosotros no nos enteramos de las que efectivamente ellos manejan? Fernando, que viene de la central y de la política, sí. ¿Nosotros llegamos a manejar? ¿El público llega a manejar esas encuestas? No. A verdad era real. Los políticos en general muestran al público las encuestas que menos lo dañan y después, cerca del domingo de la elección, siempre cuentan cuál es la percepción que tienen, que por ahí difiere un poco de la última encuesta que se conoció. Siempre es un poquito más pesimista. Nadie quiere pecar de optimista antes de una elección y hoy no lo hacen. Ni el oficialismo no lo hace el gobierno y tampoco lo hace... Tampoco lo hace la baña y Alberto Fernández y Kicillof tratan de estar tranquilos, pero venden un poquito de optimismo. O sea, tranquilo no hay niñito de optimismo. Yo te digo, por eso son las tres elecciones, con las dos, con la del 83 y la de 2015, más inciertas en cuanto a lo que puede pasar.